Los bajos precios internacionales de la palma africana llevaron a un grupo de 25 familias productoras de OSA, de las cuales nueve son mujeres jefas de hogar a buscar soluciones ante la inminente crisis que se avecinaba. Por eso, mediante la Cooperativa de Comercialización y Servicios Múltiples de los Productores Agrícolas de la Península de OSA, OSA-COP, y el Instituto de Desarrollo Rural iniciaron el proyecto de diversificación productiva, que hoy es todo un éxito con la producción de cacao, en vista de que los productores ya sembraron un total de 44 hectáreas, 25 de las cuales se cultivaron con apoyo al Instituto y en poco tiempo ya estarán produciendo. Con el fin de que los productores que están con palma aceitera tengan otra actividad aunada a la actividad palmera, que sea una actividad que tenga mercados reales a nivel nacional internacional y que le permita también al productor generar encadenamientos directos y valor agregado en sus propias fincas. Básicamente, INDER está de cerca de la organización apoyando a esos pequeños productores, que son 25 productores que están apoyados con estos recursos. La inversión del INDER fue de 110 millones de colones para la siembra de 25 hectáreas de cacao y que se realizó en dos etapas. En el 2020 requirió de 30 millones de colones y consistió en la entrega de plántulas de plátano, que permite contar con la sombra que requiere el cacao. En la segunda, durante el 2021 se invirtieron 80 millones de colones para la compra de las plántulas injertadas de cacao. El proyecto actualmente tiene 44 hectáreas, 19 ya estaban plantadas desde 2017 y esas actualmente están produciendo. Las que se sembraron con el INDER están pequeñas todavía, van a estar produciendo de aquí a dos años, pero estamos caminando en el proceso de valor agregado para tener el área de fermentado y el área de secado suficiente para que el productor tenga un mercado local real y que pueda tener ingresos suficientes para mejorar calidad de vida. La iniciativa se trabajó de forma articulada con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Servicio Fitosanitario del Estado y la Oficina Nacional de Semillas, dependencias que aportaron asistencia técnica y seguimiento al proyecto. Los agricultores beneficiados son de comunidades como Banegas, Rillito, La Palma, Palo Seco, Puerto Escondido, Cañaza, El Bambú, para un total de 25 personas de forma directa y 57 de forma indirecta. El proyecto es ejecutado por la Oficina Territorial del INDER en Osa, mediante el programa Fomento a la Producción y Seguridad Alimentaria y se enmarca en el Plan Nacional de Cacao. De esta forma, la organización busca posicionarse como productora de cacao y brindarles a los asociados un nuevo canal de comercialización, dinamizando la economía rural. Este proyecto ha venido a ser un gran complemento para nosotros como productores, ya que antes dependíamos solamente de un producto, un monocultivo, que era palma. Ahora, a la hora de diversificar, que estamos haciendo pequeñas parcelas diversificadas, estamos poniendo, como decimos popularmente, huevos en varias canastas. Cuando el precio de la palma baja, lo complementamos con el cacao, con el plátano, con los frutales, con lo que tengamos en las demás producciones. Aparte de eso, es una forma de convivir de una forma más armoniable con la naturaleza, porque no dependemos de un solo monocultivo, sino que tenemos sistemas diversificados y actualmente lo estamos trabajando de formas más orgánicas. No estamos usando tanto químicos, sino que productos, lo que son, implementamos, al menos en la finca, mi familia y yo implementamos lo que es el abono orgánico. Trabajamos todo lo que es el desecho que nos da la misma plantación para volvérsela a incorporar en lo que son nutrientes a la plantación. Entonces, nos viene a mejorar la vida a nosotros porque nos remunera económicamente y a la vez trabajamos de forma más armoniosa con la naturaleza. Osacop, junto al INDER, apoya a los productores asociados a la cooperativa con los insumos necesarios, así como dar el seguimiento para asegurar el éxito de las plantaciones. Posteriormente, se encargará del acopio, la fermentación, secado y comercialización del producto, con el fin de garantizar la calidad del mismo y tener acceso a mejores mercados. A futuro, se valoran diversas opciones de procesamiento local y valor agregado, como una forma de incentivar el empleo en la zona. Al proyecto también se sumó el Tecnológico de Costa Rica, que desarrolló el diseño de un secador solar, así como mejoras en el área de fermentado y el secador, junto con el apoyo de Mideplan, el Consejo Territorial de Desarrollo de la Península de Osa.